Más entre amigos y hoy sí, hoy sí estoy premiada porque estoy con unos invitados muy 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 especiales y de veras muy innovadores como ahora, pues no, usted me dirá Lourdes, ¿qué es lo que tienes? Aunque usted no lo crea, estoy con toallas, estoy con toallas microfibra, así que vamos a darle un fuerte aplauso a Ricardo Conroy, el propietario de Tuguala, ¿qué tal? ¿cómo estás Ricardo? Bienvenido. Gracias a ti por haber venido, de veras estoy muy 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 contenta, es la primera vez que veo este material en las toallas, antes de empezar el programa, estaba en entrevista, estaba conversando contigo y nunca lo he visto, de veras que es un material muy muy suave, muy ligero también. Así es, es un producto de vino de dos en realidad, tiene 3, 4 años acá en el Perú, tiene grandes ventajas respecto a una toalla de algodón tradicional, en primer lugar son súper absorbentes, se absorben mucho más el agua que una toalla de algodón, luego se seca mucho más rápido también, se lo ponen a secar y en un lugar está seco, pero todo ahora en verano se secan rapidísimo, no ocupa nada de espacio, en la maleta, en la playa, en el gimnasio, una toalla de estas no ocupa, o sea, una toalla de este tamaño normal, en un maletín, la mitad de la maleta, la mitad de maletín, de partido, incluso en las casas también lo mueven, donde guardan las toallas, en vez de guardar 5 toallas, puedes guardar 10 toallas, en vez de guardar otras cosas más tranquilamente, háblame de tu bala, ¿cuánto tiempo tiene tu bala en Lima, Perú? ¿Es un producto nacional, disculpame? No, los importamos, los importamos en nuestra propia marca, pero ya el producto viene con nuestra marca de China, los traemos de China, en el mercado como Tuguala teníamos aproximadamente 4 meses, pero nosotros veníamos trabajando ya antes con otra marca, pero bueno, por cuestiones comerciales, decidimos hacer nuestra propia marca, y bueno, ya estamos, hemos entrado con mucha fuerza en realidad y nos está viendo bastante bien, ¿no? ¡Qué bueno! Estamos contentos. De veras que sí, estoy bastante sorprendida con el producto que estamos viendo aquí, Ricardo. Vemos también distintos colores, no descatiman en lo que es los estampados, ¿no? Sí, hay diseños bien bonitos, hay diseños para niños, para adultos, sí, claro. Y también lo que veo es que viene incluso con una cinta elástica que envuelve la toalla, para el momento de que ya la dejas de usar, la envuelves y para que no se abren. Lo que me gusta y lo que me gusta bastante de Tuguala es la suavidad que tiene, ¿no?, que es una toalla bastante ligera, señora, señora, usted que nos está viendo, ¿no? Es un producto bastante ligero, no, 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 no. Delgado, miren, no es como la típica toalla que es un gruesor y es muy tosca, es más incluso la toalla que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, que es mucho más esponjosa, tiene un tiempo límite también de duración porque después con el tiempo se va empezando a obtener unos olores fuertes. Correcto, esa es otra ventaja también de estas toallas, primero que no botan pelusas, son mucho más resistentes a los lavados continuos y por el hecho de que se secan más rápido también reduce los malos olores, entonces son súper prácticas en todo sentido. Eso justo es el tema que yo te quería comentar porque incluso también estas toallas, por más de que se compre negra, blanca y todos los colores, por ejemplo con respecto a los colores en el tiempo se va perdiendo el color, va perdiendo la textura, se vuelve mucho más tosca cuando uno la utiliza, se va deshilachando, incluso también cuando no se lo lava bien o cuando uno se olvida o incluso la misma la lleva al gimnasio, entonces obtiene unos olores fuertes, ¿no? Eso no sucede. No sucede con esto, como te digo, se secan más rápido y entonces reduce justamente los malos olores. Qué genial, y con respecto a lo que es el cuidado de la toalla, Ricardo, ¿cómo lo puedes lavar? Cuidado normal, o sea, para lavarla se lava en lavadora, como un lavado normal, se seque en la secadora también, aunque en muchos casos no es necesario porque en verano sobre todo la cuelgas y en una hora está seca, o quizás hace menos tiempo, lo único que no hay que echarle suavizante, no más en el momento de lavarlo porque pierde un poco las características de absorción de la tela. Ah, un poco suavizante para que se mantenga el ruido. No, no hay que echarle suavizante, sí, está en la etiqueta de instrucciones de lavado, ¿no? Pero de todas maneras es bueno recalcarlo. Ah, qué genial, y con respecto a lo que es este, bueno, la toalla... No necesitan plancharse, perdón, no necesitan plancharse, no se arruga, o sea, ahora están un poco arrugadas porque están empaquetadas y, bueno, están aplastadas, ¿no? Pero las lavas, las cuelgas y quedan perfectas, ¿no? No necesitan plancharlo. Ah, mira, qué genial. Y con respecto al estampado, a medida que uno va utilizando, lavando, ¿el estampado se mantiene o...? Se mantiene, pero bueno, siempre que es a lo largo de los años, va perdiendo un poco la nitidez, ¿no? Pero en general, o sea, duran muchísimo tiempo, ¿no? Más que una toalla de rodón, con seguridad. Y también, bueno, ahora la toalla, ahora que ya viene la temporada de piscina, la temporada de lo que es la playa, o sea, no tiene ningún problema en la toalla, tu bala no tiene ningún problema con respecto al contacto del sol directo. No, justamente otra de las ventajas, que en la playa, para echarte en la arena, la arena se desprende muy fácilmente, ¿no? O sea, tú la echas en la arena, por ejemplo, las toallas grandes que son como para echarte en la arena, digamos, tipo pareo, Puedes abrirla para que veas el tamaño. Es grande. Sí, son 90 por unos 60, tú la echas en la toalla, te paras, ya te quiere decir, las acudes y la arena se desprende fácilmente, ¿no? Entonces, no, este... Es muy grande. Otra ventaja, sí, es claro. Esta es la más grande. Es la más grande, 90 de ancho por unos 60 de largo. Miren, es muy, muy grande y muy ligera. Lo que sucede también, incluso, con la... la puedo poner acá, ¿no? Sí, claro. Incluso, lo que sucede también, por ejemplo, cuando uno... cuando usted va a la playa, ¿no? La típica toalla, se queda impregnada la arena y por más que uno sacude y sacude, la arena sigue. Y aparte se queda impregnada el olor. Correcto. Y para sacar de eso, no tiene que lavar una, dos, tres, cuatro veces para que realmente, ¿no? Con tu bueno no funciona. Con esto no sucede eso, ¿no? O sea, es... son... como te digo, son un montón de ventajas que tienen respecto a las toallas de lodón, ¿no? Es la evolución de una toalla de lodón. Guau, que... me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Sobre todo ahora en verano, que las toallas se usan muchísimo. Sí, ¿no? Es un producto... Y en contacto con el sol no hay ningún problema, ¿no? No, 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 para nada. No hay ningún problema. Para nada, para nada. Este... O sea, como... Quiero un mitas. De veras que son... me gusta muchísimo el producto. De veras que yo ya la vi, yo ya la vi ubicado a Tuvala por la red social y las vi bien y dije, son toallas. Sí, no parece. Mucha gente pregunta, ¿pero esto seca? ¿De verdad seca? Y, este... Y, bueno, la prueban y seca muy bien. Y, este... Muchas veces me han comprado y después me han encontrado de nuevo. Oye, qué buena tu toalla, que está excelente. Y me compran de nuevo. Entonces, la verdad que es un producto súper bueno y, este... Y tiene grandes beneficios para la gente. Y con respecto al frote con la piel, porque la otra toalla, bueno, tú la frotas, pues, ¿no? Mucho se lastima, no todo tiene la piel, ¿no? Es suavecita, como tú puedes ver, es suavecita, ¿no? Y a los bebés también. Sí, claro, claro. Es antialérgica y antibacteriana, además. Para los bebés es un producto también bien útil, ¿no? O sea, tranquilamente un bebé puede secar con esta toalla tranquilamente. Por supuesto, por supuesto. Lo puedes cubrir todito, no hay ningún problema. Mmm, qué genial, qué genial. Cuéntame, ¿cuántas medidas más hay de toalla? Tenemos, actualmente tenemos tres medidas. ¿Ya? Que es la... Esa que ha venido, por ejemplo, para más la nota. Es la XL, que es 90 por 1,60. Ya. Que es más como para la playa. Y esta es la playera. O una persona muy grande. Esa es la playera, digamos. Estas son las playeras, ¿no? Sí, así es. Ok, vamos a ponerlo por acá. Ya. Tenemos la talla L, que son estas acá. ¿Estas acá? Sí. Esa es de 80 por... Esta viene después de esta. Después de esta, sí. Esa es 80 por 1,30, que es más o menos, puedes abrir los higuetes como una toalla de ducha normal. Ya. O sea, como para usarla para ir para ir al gimnasio, la metes al maletín, después te duchas, te pedes al gimnasio. Eso, ahora, ahora que viene la temporada de verano, que menos hacer un gimnasio. Realmente, el maletín es un problema, realmente, entrar con el maletín, porque el maletín, todo el mundo ya es su toalla personal. Así es. Y tienes que meter tu toalla en una bolsa para que no, 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 este, por lo mismo que ubica mucho espacio, pues, ¿no? Y acá, tranquilamente, con tu maletín, la puede doblar de esta manera, y eso, y la pone un espacio, un espacio, y de ahí puede meter todo lo demás. Tenemos unas imágenes para compartir. ¿Podemos ver? Sí, claro. Sí, unas imágenes. A ver, ahí está, mira, tu maletín, ahí está, a ver, cuéntanos, este, mirálo. Bueno, esos son los siete colores que tenemos. Ok. Ahí hay dos medidas, hay dos medidas, pero ahí, en realidad, hay dos más. Ah, bien. Una a uno la tenemos disponible, y la otra sí es una chiquita, que ahora la enseñamos. Ya. Estas son las dos que hemos visto. Ajá. La talla L, que es de 80 por uno a 30, que es como una toalla de ducha, como te decía, y la de 90 por uno a 60, que es una toalla más como para la playa, ¿no? O para una persona muy grande, cuando se quiere cubrir todo, ¿no? Claro, porque ahí también hay, bueno, personas... Claro, hay gente que le gusta cubrirse todo después de la ducha y... Ah, miren, ok. Bueno, y esa es la talla pequeña, ¿no? Que son... Esas acá. Esas ahí, sí. Ahí solo tenemos cuatro colores. ¿No? Puedes abrirlo también si quieres. Es más como para el gimnasio, para sacarte el sudor de la cara. O para poder llevarnos al trabajo también. Sí, claro. Hay gente que le gusta llevar cuando van al... Ahí está. A ver, por favor, háblame la toma, Ángel, para que puedan ver las personas de tamaño. Es bastante personal. Tranquilamente, hay gente de que se va... Cuando va de viaje, por ejemplo, ¿no? En su maletita de viaje, no lleva sus implementos de limpieza, ¿no? ¿No? Y lo uso también, llevan las toallitas. Sí, claro, claro. Y yo te digo... En realidad una toalla se usa para muchas cosas, ¿no? No solo para sacarte, ¿no? O sea, se usa para muchas cosas. No, para otro tipo, ¿no? Y es muy suavecita. Me gusta mucho. Me gusta bien suave. Tenemos más imágenes, por favor, Ángel, para poder compartir. Corre. Ahí está, mira con los estampados. Qué lindo. Sí, esas son las estampadas. Ese es un diseño en XL, que está por ahí también. Ajá. Y en estampadas solo tenemos en dos medidas, ¿no? En la XL y en la L. La XL son diseños más como para adultos y las L son diseños más como para niños. Ay, mira, ahí está justo la de la carrera. Esa es la que estuvimos viendo. Qué bonita. Qué bonita. Muy, muy, muy bonita. Muy suave, muy práctica. Muy práctica. Sí, súper práctica. Súper práctica. Eso, de veras. Si cuando uno va a la playa, ¿no? Y si tiene, pues, dos hijos, tres hijos, imagínate. Sí, claro. O sea, en un maletín metes todas las toallas y toda su ropa. En vez de llevar cuatro o cinco maletines. Tranquilamente puede llevar su toalla, su toalla de su hijo, su otro hijo de su marido. Y ahí está todo. Así es. Tranquilamente. Ahí también tenemos más imágenes que bonitas con las letras. Sí, también es un diseño para niños. También hacen toallas personalizadas, Ricardo. Sí, claro, también. Tenemos una línea también que viene sin la marca. O sea, es la misma tele en realidad, con los mismos colores, los mismos colores, solo que varía un poco los bordes, los elásticos, los colores de los elásticos. Esto de acá no salió, ¿no? Claro, no viene, en el caso de la línea que te estoy dimensionando, no viene con la marca, ¿no? Ni la marca grabada acá, ni el logo tejido en el elástico. Ah, ya, pero sí puede ponerla. Entonces, se puede personalizar, se puede, no sé, para empresas que quieran colocar su marca en la... A un regalo especial. Se puede bordar, se puede estampar, se puede poner el nombre de una persona, bordado, estampado, en todas las diferentes técnicas de estampado que hay. Sí, lo hacemos, ¿no? O sea, tenemos, como te digo, una línea... Bueno, también se puede hacer en esta línea, pero tenemos una línea especial donde no tiene la marca para que la empresa pueda ponerle su propio logo, ¿no? Sí, también para algunas toallas corporativas, ¿no? Tal vez hacer algún producto o algún regalo para alguien, pues, ¿no? Para la novia, o para el esposo, para la familia también, ¿no? Con el nombre de cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Bueno, cuéntame, Ricardo, cuéntame, ¿cuáles son los planos que se vienen para Tuguala? Ya en lo que queda del año y el próximo año. Sí, primero consolidarnos con el tema de las toallas. Queremos consolidarnos, este... Crecer un poco más a nivel nacional, ¿no? Estamos muy concentrados en Lima por el momento, pero queremos expandirnos un poco más a provincias. Y después diversificarnos un poco más con algunos otros productos en el mismo material. Ya. Que también los hemos trabajado antes, pero con otra marca, como, digamos, los turbantes para las... Que son las toallas estas para secarse el cabello para las mujeres, batas para salida de la ducha. Sería genial, unas batas con ese material. Sí, claro. Así es. Genial, porque las batas que uno utiliza, ¿no? El hombre para mujer o para niño, son el material de la toalla normal. Pero... Si hacen batas, avísame. De veras, porque sería súper genial con ese material unas batas, ¿no? Sí, claro, claro. Son excelentes. Y también para el cabello, ¿no? También. Claro, los turbantes son súper útiles para las mujeres, sobre todo, ¿no? Y para el próximo año, ¿qué es lo que se viene? Bueno, eso es justamente lo que estamos pensando, ¿no? O sea, este... Digamos que el 2019 consolidarnos un poco todavía con el tema de las toallas. Y ya para el próximo año, 2020, comenzar a diversificarnos un poco, ¿no? Bueno, cuéntame, Ricardo, ya para acabar, las personas que quieran obtener tu producto, que quieran obtener toallas, tu Walla, ¿dónde los pueden ubicar? Redes sociales, teléfono, todo, por favor. Sí, nos pueden... Bueno, nos pueden escribir por WhatsApp al 998365256. Ya. Escribir al correo, es tubala.microfibra.gmail.com Y tenemos una fanpage también en Facebook, que es Toallas de Microfibra Tubala. Cualquiera de esos... O llamar por teléfono también al número del WhatsApp. Cualquiera de esos medios, podemos ayudarlo en todo lo que necesiten. ¿Con respecto al envío de algún tipo de delivery? Hacemos delivery, hacemos delivery a nivel nacional en realidad, ¿no? Bueno, lo hacemos a través de algunas empresas que se dedican al transporte... ¿También para la provincia también? Sí, claro, claro. También en el sistema de provincia, sí, por supuesto. ¡Qué genial! ¡Qué genial! O sea, tubala por todos lados. Así es. Esa es la idea, ¿no? La hora que se viene el verano también para el lado del norte también, pues, ¿no? Por supuesto, claro. Hacer también impulsación también en la parte sur, ¿no? Por el momento estamos muy concentrados en Lima, pero la idea, sí, es... Nos gustaría irnos un poco más a nivel nacional, ¿no? O sea, hemos llegado a algunos sitios, pero no como nos gustaría, ¿no? Poco a poco. Poco a poco ya, bueno, con la entrevista que estamos haciendo ya toda la gente nos está viendo, especialmente también la gente de Junín. Te cuento que también saludamos a Canal 10, a toda la gente de Telecable, Canal 10 en Junín. Y así que ya saben, productos, toallas de microfibra, tubala. Así que es muy buena opción, así que es un saludo muy especial para Junín, que los lo están viendo. Tubala con doble L, por si acaso. Tubala. Tubala con doble L, ¿no? Tubala con doble L, no es tubala. O sea, es la T-U-V-A-L-L-A. O sea, así es. Tubala, Ricardo, ha sido un gusto conocerte, de verdad, gracias por haber venido. Igualmente, muchas gracias. De verdad, estoy muy contenta, por fin, en vivo y en directo tenía que verlo. Tenía que tocarlo para saber qué era. Tócame que se ahorra líder. Ah, yo lo toqué. Ricardo, ha sido un gusto tenerte, gracias por haber venido. Cuando tengas nuevos productos, por favor, las batas. De todas maneras. Por favor, avísame. De todas maneras. Yo de todas maneras voy a estar chequeando constantemente tu página, así que nada, gracias por haber venido. Gracias a ti. Una pausita y venimos. Gracias. Gracias. Gracias.